y en la segunda parte pues es que ustedes trabajen en grupo esta es la última vez digamos que sacamos yo creo que tiempo así en la clase entonces ya comenzó a grabar como les decía entonces vamos a ver unos parámetros de comunicación para poder pasar la información como habíamos dicho la vez pasada pasar la información entre diferentes procesos y para eso pues vamos a abrir este código que ya les envía a ustedes a los repositorios y les quiero mostrar y vamos a ir hablando un poquito pues qué es lo que estamos haciendo, este primero que tenemos acá es el send rows que fue el que empezamos a trabajar la clase pasada y ese send rows de la clase pasada tiene que habíamos hecho el anillo hacia adelante, el anillo forward faltaba implementarle el backwards ¿alguno de ustedes lo implementó? intenté con el ciclo que estamos haciendo, poniéndolo de adelante hacia atrás o sea en vez de sumarle, arrastrándole pero creo que no me salió bien te faltó algo, ¿sí? no te quedó bien eso digamos como estas son llamadas bloqueantes uno tiene que tener mucho cuidado en la forma en que hace esas llamadas simplemente digamos que eso es como lo más importante que hay que tener en cuenta ¿alguien más de pronto? ¿se quiere compartir algo? entonces vamos aquí send rows lo que habíamos hecho en la clase pasada fue esto pero miren que yo cambié un poquito la condición yo le puse aquí que si sobre todo esta que si pit era exactamente igual a cero y si era este receive porque si pit vale cero pero solamente tengo un proceso pues yo no necesito que reciba de nadie nadie le va a enviar porque precisamente pues esto no va a tener sentido ¿cierto? creo que era aquí donde le estábamos evitando que fuera cero entonces o que fuera el último entonces lo puse simplemente como desigualdades para que funcionara también en los casos en que tenemos solamente un proceso ese era el forward que habíamos hecho en la clase pasada y recordemos antes de seguir qué significa esto que tenemos acá esto es la dirección y esta ¿qué es lo que estamos enviando acá? ¿alguien me puede recordar de acuerdo a la imagen que teníamos nosotros antes? ¿qué es lo que se está enviando aquí en este punto? la última fila la primera fila ¿qué estamos enviando? es real es un go creo que es la penúltima fila la penúltima ¿cierto? y entonces perdón ¿qué te interrumpí? la última es que no es la banda fantasma fantasma listo bien sí exacto es la última real ¿cierto? entonces aquí estamos enviando la última real ¿a quién se lo estamos enviando? al que sigue adelante entonces por eso como esto no es periódico por eso es que solo lo miramos hasta el penúltimo para enviarle a él la última y ese digamos ese pit siguiente debe recibir y guardar esa información en su primera fila que es la ghost del borde de arriba entonces por eso este receive se hace en la dirección de memoria digamos de la primera fila ahí lo va a recibir donde lo va a guardar entonces este era el forward y el backwards entonces pues yo como pit le envío a mi anterior pero yo que le envío a mi anterior le envío mi primera fila que es la primera real perdón más bien mi segunda fila que es la primera real por eso aquí va con un 1 y ese en donde la va a guardar el que lo recibe en donde la va a guardar lo va a guardar en su última fila que es el ghost siempre guardamos en los ghost básicamente ¿cierto? como ustedes se están dando cuenta acá siempre guardamos en los ghost mandamos reales entonces este es el que se hace hacia atrás digamos que aquí tenemos la ventaja de que no todos arrancan inmediatamente enviando entonces no se nos bloquea y pues vamos a probar de nuevo que esto funciona para que calibremos en lo que sigue como es que vamos a ver si las cosas funcionan o no yo aquí ya tengo implementado todo esto entonces voy a ponerlo a que utilices en rows y vamos a compilar acá a la derecha vamos a compilar que voy a quitar este aviso que no se les da listo entonces en pi c++ la plas versión 3 que eso lo tienen que tener ustedes también ahí si hicieron el git push yo no me acuerdo si yo hiciera el git push ya miramos lo compilo y ahora lo voy a correr en pi i run y empezamos como siempre menos np 1 no más y esto era creo que esto era el tamaño esto era no sé qué y este es el número de corridas entonces ahí está entonces miremos quiero es que miremos un poquito lo que significa esto porque es lo que vamos a utilizar después para hacer el testing estamos imprimiendo después de las condiciones iniciales todo se llenó con ceros porque llenamos con el pit y en este momento solo hay un pit que es el cero luego estamos aquí colocando las boundary conditions entonces observen que el ghost se llenó de cienes y pues la real se llenó de cienes excepto las esquinas que es cero aquí casi no se ve nada y después de haber hecho una comunicación pues como realmente no hay intercambio porque no hay hollows de otros ni nada de eso pues se ve todo igual ahora pongamos dos procesos para que veamos la diferencia pues aquí ustedes pueden ver yo lo que puse fue una nueva línea después de cada proceso para que quede más fácil miren que cuando hacemos las condiciones iniciales pues el proceso cero se llena llena su parte de la matriz de puros ceros y el proceso uno la llena de puros unos luego hacemos las condiciones de frontera están acá y en estas condiciones de frontera pues entonces el cero llena su parte con los cien que le toca y el uno observen que llena tanto el ghost como tanto la real que es esta de acá como el ghost que es este de acá lo llena de ceros que esa es la condición de frontera ok y miren qué pasó después de la comunicación fíjense ustedes revisen a ver si si estuvo bien o no la comunicación díganme ustedes si está bien no está bien si se pasó hacia adelante la información necesito que ustedes me ayuden a ver si eso está bien creo que está bien listo si José lo aprueba está bien cierto miremos a ver o sea se supone que en el intercambio hacia adelante esta real se le va a mandar al ghost del siguiente entonces aquí estaban los puros ceros y en el intercambio hacia atrás esta real se le va a mandar al ghost hacia atrás del cero entonces parece estar bien pero probemos con más procesos probemos con cuatro revísenlo y miren a ver si está bien o no la veo bien listo gracias pues miremos uno intermedio cierto entonces este real del uno esta fila real del uno se le tiene que pasar al ghost del dos entonces ahí se ve bien y esta real del dos la primera del dos se le tiene que pasar al ghost del uno entonces digamos que al menos entre estos dos se ve bien digamos que uno ya empieza a ver el patrón cierto cero uno uno dos uno dos 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 tres se repiten estas dos últimas dos tres tres cero cero y estos ceros no es que haya habido intercambio con el primero sino pues porque esa es condición de frontera vámosle más vamos al máximo el más impresionante pues sería con doce cierto y pues ahí se ve el intercambio con el doce entonces observen que el uno le mandó al ghost del cero sus unos y el cero le mandó su última real que tiene puro cien al uno entonces esto es lo que digamos para que a ustedes les quede claro porque después cuando hagamos la evolución la evolución digamos en el proceso uno él solamente va a evolucionar esta fila real y miren que esta fila real tiene todos sus vecinos el cien que venía de arriba y el dos que viene de aquí abajo entonces puede evolucionar sin comunicarse con los demás igual para cada uno de los demás entonces ahí está la comunicación pero como son llamadas bloqueantes si tenemos un número muy grande de procesos entonces siempre vamos a tener que alguien está esperando hasta que el otro reciba y entonces estamos como medio serializando en este ring que es algo que ustedes habían visto anteriormente que puede haber un problema ahí la solución como incluso alguno de ustedes lo propuso anteriormente fue utilizar llamadas no bloqueantes ¿alguien recuerda cuál era la sintaxis para las llamadas no bloqueantes? ¿qué era lo que cambió? una imagen en el chat la i sí digamos que en el nombre de la función cambiaba la i y entonces digamos aquí estamos ya haciendo llamadas no bloqueantes entonces aparece una i este es enviar no bloqueante también hay receipts que no son bloqueantes pero es suficiente con enviar no bloqueantes para que no nos quedemos esperando a envío sino que simplemente pasó a recibir y entonces ya no se nos bloquea la comunicación observen que aquí yo dejé como la versión anterior el mpi send y aquí tenemos el mpi i send que es no bloqueante ¿sí? esa es la que tenemos acá ya aparece como la el manual pero miren que digamos la sintaxis es básicamente la misma excepto por un último argumento que se llama un request yo puedo mandar una cosa no bloqueante y decir ya se resolvió el problema pero yo también tengo que asegurarme que el paquete se recibió entonces yo antes tengo que declarar un request con mpi request yo declaro un request y lo dejo ahí guardado entonces yo envío sin bloquear recibo normal luego declaro otro request envío recibo y luego tengo que esperar a los procesos para que se confirmen con esos requests se confirme que realmente se recibió eso es lo que falta digamos como tener en cuenta cuando uno hace cosas bloqueantes uno no simplemente puede enviar y ya sino que uno tiene que confirmar que se recibieron ¿listo? esa es como la clave entonces obviamente si ustedes ponen este wait aquí detrás pues entonces están convirtiendo esto en una llamada bloqueante porque el wait es un bloqueo entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque pues ¿en dónde lo ponemos? lo más temprano posible sería después de este receive ¿sí? realmente entonces también se pueden hacer así las llamadas para este número de procesos que estamos haciendo nosotros no se nota la diferencia pero ustedes si tuvieran muchos más procesos y si lanzaran compartieran muchísimos más datos será mejor aquí dicen que hay una línea de 199 ajá muy bien esto es NP menor o igual muchas gracias José no sé ¿cómo te dicen? José o José perdón si no es José entonces pues esto es lo mismo no pero tienes que poner la tilde para yo saber bueno ahí no pusiste tilde entonces mejor que es José entonces listo si es sin tilde entonces el acento es José listo ya entonces tener en cuenta que cuando los hago no bloqueantes tengo que poner esos requests y eso implica entonces que al final tengo que esperar por ellos si yo no hago esto no me aseguro que si haya realmente recibido enviado el mensaje pues no me sirve porque pues sí yo lo quiero hacer desbloqueante para seguir haciendo la siguiente instrucción pero pues tampoco quiero como ignorar que llegue o no ese mensaje entonces vamos a ver que escrito de esta manera de todas maneras nos va a funcionar bien creo que ya la descomenté aquí estaba con non blocking vamos a compilar de nuevo y vamos a correr de una vez con los 12 bueno con 4 para que veamos si funciona o no funciona ahí está como les digo tenemos tan pocos tan pocos datos que compartimos y tenemos tan pocos procesos que no se nota diferencia entre estas dos formas de hacerlo pero la diferencia está y ustedes la pueden medir entonces observen aquí que de nuevo pues se está cumpliendo que el último real pasó al goz de acá el primer real pasó al goz de acá y así sucesivamente entre todos los procesos entonces tenemos forward y backward correctamente ok hay alguna pregunta hasta acá mientras yo me voy a mover a otro sitio no hay preguntas entonces bueno esa es la otra forma pero hay más maneras de hacer esta comunicación esta digamos va a ser la oportunidad como aprender otras cosas nuevas nosotros en cuanto a esta comunicación y es hay una función que se llama send receive listo vamos a mirar la documentación voy a darse en función aquí el que el navegador bien hay una función que se llama API send receive que esa función es muy útil porque envía y recibe como al mismo tiempo ustedes lo pueden ver como que hace las dos cosas que en el fondo es como que no se está bloqueando con el send sino que además recibe pues si ponemos aquí la la que la la documentación entonces no a mí no me gustan casi los recursos que están en español en el al son como muy desactualizados entonces prefiero como irme directamente al manual oficial y ustedes aquí pueden ver comentar la fuente en tris pues entonces que esta función dice envía y recibe un mensaje ¿cuál es la sintaxis? esta es como la parte más importante le decimos la dirección donde empieza lo que vamos a enviar ¿cuánto vamos a enviar? esto es lo normal el tipo de datos que vamos a enviar esto es normal ¿y a quién se lo vamos a enviar? y el tag con el que vamos a identificar el mensaje entonces hasta ese momento no hemos hecho absolutamente nada aquí es donde viene la parte chévere y es que yo también le voy a decir ¿dónde voy a recibir? ¿cuánto voy a recibir? entonces obviamente este receive buffer es diferente a ese send buffer los tipos de datos los tipos de datos que voy a recibir de quién voy a recibir el tag de ese mensaje el communicator y el status esto quiere decir entonces que pronto hay una manera en la que nosotros podamos coger y miremos acá podamos coger estas llamadas y mezclarlas ¿sí? entonces de pronto podamos decir podamos mezclar este send y este receive ¿ok? pero teniendo cuidado pues que no todo el mundo miren con estos ifs no todo el mundo va a hacer el send y el receive completo entonces pensemos lo siguiente por ejemplo si tengo estos cuatro procesos como tenemos acá claramente el pit 1 va a enviar y va a recibir ¿cierto? tanto cuando hace forward como cuando hace backward tiene las dos cosas este man el pit 2 también va a tener un send y receive tanto forward como backward pero por ejemplo este último pit este no tiene send y receive forward por ejemplo ¿cierto? él solo recibe forward hacia acá pero no envía nada y él no tiene y él sí tiene perdón un send y receive hacia atrás entonces estos dos pits este inicial y este final pues son especiales por ejemplo si yo voy a hacer el ring y voy a utilizar send y receive forward yo tengo que decirle este man envía y los demás sí hacen send y receive este man envía y los demás hacen send y receive aquí hay una pregunta de Jackson que dice ¿por qué son diferentes el type send y receive que en principio no será necesario únicamente en el momento? no porque es que tú puedes enviar un buffer de strings de cadenas y recibir unos datos que otro te va a enviar que sean otra cosa números ¿sí? tú puedes enviar flotantes y recibir doubles simplemente es por esa forma de tener generalidad en la función ¿ok? porque como te estoy diciendo por ejemplo digamos este man sí va a tener send y receive este man sí va a tener send y receive pero este solo va a tener un send entonces puede ser por eso yo puedo enviar acá cosas diferentes a lo que estoy recibiendo simplemente es por hacerlo en general gracias por la pregunta Jackson entonces es muy útil porque se me empieza como a simplificar el número de llamadas que yo puedo necesitar me queda un poquitico más claro hacer mis llamadas pero de todas maneras como siempre hay que tener cuidado pues porque como aquí tenemos unas fronteras esto no es periódico entonces esas fronteras implican que nosotros pues debemos tener en cuenta esos casos especiales entonces miremos cómo será la implementación con ese send y ese receive vamos a bajar aquí a la función para que ustedes lo vean este es el non-blocking este es el send receive este que tenemos acá entonces observen si el pit vale cero ese man solo envía porque él no recibe ¿verdad? cuando estamos haciendo el forward entonces él envía de nuevo él envía simplemente aquí yo podría haber puesto pues uno pero en el eje general pit más uno pero aquí pues realmente solamente es el pit uno entonces él envía listo el resto de los procesos todos los que son intermedios los que tienen la parte intermedia de la matriz ese resto de procesos todos esos hacen send receive entonces observen miremos esto cómo es ¿qué se envía? se envía la última fila real que es la penúltima total de nuestro arreglo número de columnas el tipo es double ¿a quién se le envía? al pit siguiente el tag va a ser cero ¿y qué recibo? si yo estoy recibiendo porque recuerden que esto es un send receive ¿yo en dónde debo recibir esto que me está enviando mi pit anterior? yo lo tengo que recibir en mi primera fila mi ghost entonces lo recibo del pit anterior y estamos ignorando el status ahí y ya entonces miren que aquí están el send y el receive son no bloqueantes implícitamente pero aquí ya se hizo todo el primero todo el forward está aquí en esta llamada y si lo hacemos backwards hacia atrás pues entonces el último proceso es el solamente envía el no recibe cuando estamos haciéndolo hacia atrás es solamente envía entonces hace su send ¿listo? envía su primera fila real que es la segunda de la matriz al pit anterior ¿listo? y el resto de procesos intermedios van a recibir van a enviar sus primeras filas todos envían sus primeras filas a los pit anteriores y reciben eso que les enviaron y lo guardan en su última fila que es el ghost del pit siguiente entonces jugando así con estos índices como pueden ver pit menos uno pit más uno pues yo ya hice el backwards y el forwards en dos pasos que son más sencillos eso es más eficiente esa es la otra entre menos llamadas hagan ustedes o sea entre más pongan a la librería de MPI a trabajar en lugar de hacerlo ustedes así como manualmente que el wait y que no sé qué cosas sino que lo haga la librería eso siempre va a ser mejor porque los algoritmos que implementan estas librerías son algoritmos muy poderosos en el sentido tienen que son mejores de los que no se le pueden ocurrir a menos que no tenga demasiada experiencia y si tiene demasiada experiencia sabe que lo que hay que hacer es utilizar más la librería entonces está la otra forma de implementarlo y vamos a ver si si no nos funciona aquí está un pilar vamos a correr y ahí está entonces observen que si nos está dando bien o no nos está dando bien no se nos bloquea es lo importante yo preparando obviamente esta clase demoré un resto porque se me bloquearon porque lo escribí aquí dice José pero el último no da porque debería ser dos no miremoslo a ver porque puede estar mal aquí aquí pasa algo sí aquí debería estar guardado puros dos ¿cierto? y arriba por ejemplo acá tendría que ser puros dos ¿cierto? eso es lo que tú dices aquí no está bien entonces ¿qué faltaría? y también el primer proceso sí ¿y qué fue lo que pasó? falta este uno en esta zona nuestro proceso cero nuestro proceso cero envió sus datos abajo nuestro proceso uno envió sus datos pero el cero nunca tuvo un receive miremos el código es que eso es un aprendizaje de tener errores entonces esto es para que ustedes se fijaran ¿o será que me lo estoy inventando y es mentira y ya está no me di cuenta entonces miren acá ya que vimos el error miren que este proceso cero está enviando perdón su fila pero nunca recibió lo que le envió de hecho no existió ese envío ¿cierto? aquí en este send siempre le estamos enviando al siguiente y aquí en este receive pues tenemos esto y entonces ¿qué nos faltó acá? sabemos que estamos mirando el backwards entonces miremoslo acá miren que aquí el uno él le envió él le envió al cero ¿si lo ven? el uno le envió al cero porque cuando el pit vale uno pues este pit menos uno nos da cero él envió sus cosas pero el cero nunca recibió ¿listo? entonces aquí podríamos poner vamos a corregir esa en particular vamos a poner un receive me voy a copiarlo de acá y miremos a ver qué impacto tiene que lo pongamos en esta zona entonces receive este mal lo va a recibir en la última fila ajá en ecos no sé qué y lo va a recibir de pit más uno es lo que estamos enviando que sería el pit uno listo miremos a ver si esto no funciona compilamos corremos si se arregló o no se arregló o falta algo ajá solo el primer proceso pero antes de seguir ¿será que podemos escribir esto como un send receive porque finalmente estamos haciendo algo ¿no? acá entonces ¿será que podemos reescribirlo? vamos a ver la sintaxis es send ¿en dónde voy a qué es lo que voy a enviar? entonces esto es igual en ecos en pi double en cero ¿listo? ¿dónde voy a recibir? entonces aquí simplemente lo cambiaremos por en arrows menos uno en ecos en pi double pit más uno esta es la diferencia cero ta 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 entonces miren que estas dos llamadas las voy a comentar por ahora no las voy a borrar todavía hasta que no se asegura de que funciona las voy a comentar entonces sí se puede también que le haga un send you receive pero había que tener cuidado sobre quién está enviando y quién está recibiendo a ver si ahora si nos funciona o sea si nos funciona igual no nos funciona igual hubo un error a ver qué dice mal send en el code spi double pit más uno a el tag aquí el tag es uno ese es el error y listo entonces miren que ya lo recuperamos ya tenemos bien esa parte falta arreglar el último en el último pues vamos a hacer reemplazar lo que teníamos por un ser acá entonces él tiene que enviar su primera fila ncos mpi double desde p menos uno tag cero listo y en el receive este va hacia atrás entonces lo va a recibir en el último sitio listo entonces esto está bien ncos mpi double esto también es del anterior tag uno y creo que ya con eso estaría bien vamos a ver compilamos corremos y se nos bloqueó qué creen que pasó será que esto tiene alguna influencia yo lo sé no será que estoy haciendo alguna antes de poner el receive vamos a hacer lo siguiente hacemos el send este está bien digamos que aquí el código funciona falta es que reciba esto vamos a aquí al final y con eso de pronto puedo darme cuenta si utilicé alguna sintaxis más entonces vamos a recibir la última fila en el rose menos uno ncos 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 envía el double recibo y creo que es por los tags que nos estuvimos volviendo loco acá normalmente estoy taggeando todo lo que envío con ceros con ceros y todo lo que recibo con unos creo que ese era realmente el problema vamos a dejarlo así vamos a ver si está la sintaxis está mal el receive es esto y mpi está y se quedó trabado al final ¿no? esperando el cambio a ver a ver a ver profe disculpe una duda es que no me ha quedado muy claro ¿por qué se colocan diferentes tags 0 y 1? diferentes tags es para diferenciar los mensajes yo no quiero confundir los que van con envío con los que van con recibida simplemente es eso es porque porque tú tienes varios mensajes al tiempo entonces si tú tienes una comunicación entre dos procesos y le estás enviando una cosa y además estás recibiendo otra cosa tú quieres separarlos porque como la fuente el tipo de datos hasta la cantidad de todo aquí es lo mismo entonces quieres como taggearlos ese es el tag para identificarlos entre ellos y diferenciarlos ah vale listo muchas gracias gracias por la pregunta bueno este más sí me está armando pelea déjeme en el rose en el col en el pidei double en el pleno es uno uno sí yo no le veo un problema realmente pero eso no quiere decir que no haya uno priega porque no debería de hacer el receive con dos sí con dos de otra manera se está bloqueando bueno tocaría hacer o sea tocaría ya hacer llamadas no bloqueantes en ese centro pero aquí lo están viendo o no déjenme ver qué pasó acá qué comunicación hubo no ni siquiera está haciendo tener la comunicación está bloqueando desde el principio entonces yo creo que tocaría hacer que este 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 si yo lo quiero me está bloqueando desde antes ya que están entrando en conflicto todas estas tags pero si yo sé que la ha preparado profe ese ese último de if sería el último proceso porque está recibiendo el pita anterior en un en su última fila no el último el que está el que comento ahorita sí él está recibiendo pero si debería recibir es en su primera fila cierto es que sí sí anterior pero en su última fila y se supone que ese ya es el último proceso entonces no claro eso no tiene sentido si tienes razón este mal no debería recibir el último no debería recibir el último debería enviar y que fue lo que dijimos que estaba mal entonces antes volvamos a recuperar como estaba antes entonces antes lo tenemos así cierto que enviaba vamos a taguearlo esto con otro tag los tags de envío los vamos a poner con dos y todos los tags de recibir los vamos a poner con tres entonces aquí esto está bien cierto porque el último está enviando el último está cambiando su primera fila real al pido anterior este está bien cierto sí creo que sí listo después aquí todos están recibiendo carne está diciendo lift de la línea 217 este ambos tags son cero el último debería ser uno sí señora bueno ya no sé hay tantos cambios tan tan dejémosla así miremos si funciona si lo logramos recuperar se está bloqueando justo al llegar ahí me la tiré pues nada tengo que empezar a mirar que está funcionando y que no vamos a comentar todo esto a ver si al menos el forward está funcionando bueno tengo todos sus ojos expertos allá ayudándome a mirar se está trabando ahí vamos a recuperar en esta parte vamos a quitar este send y este receive que fueron los cambios que hicimos ahorita al final vamos a dejar simplemente como send y como receive tan tan vamos a ver si así nos funciona creo que tengo un desorden con esas tags se está trabando todavía este receive que es bloqueante el mismo tag en todo el lado creo que me volvió un 8 con los terminó bueno entonces este conjunto de comunicaciones las estamos taggeando iguales entonces parece que la cosa pero miremos si está funcionando entonces el 0 le envió el 0 al 1 el 1 al 2 y el 2 al 3 lo que queríamos corregir nosotros era que el 0 no estaba recibiendo cierto entonces si lo descomentamos lo compilamos y lo corremos entonces ahí se nos queda bloqueado si utilizamos esta llamada no bloqueante pero viendo lo que pasó entonces los tags deberían ser todos iguales mejor entonces yo no sé ahorita si no se había funcionado ahora ya estoy seguro de que antes no se hubiera funcionado esta man envía con 0 y recibe con 1 y este entonces vamos a ver nada se las quedo viendo y la corrijo después creo que ya estoy muy confundido y me va a demorar un montón y no creo que valga la pena entonces vamos a dejarla como estaba antes y lo que estaba antes nos está implicando algo se mantiene un send acá él envía para que puedan ver estas recepciones y este receive debería estar al final vamos a arreglarlo de esa manera chao receive acá chao todo esto chao todo esto este es mi último listo entonces vamos a ver si aquí lo estamos armando completo este man envía aquí envían y reciben y aquí este vuelve a recibir después de que el 1 le ha enviado eso es como la idea listo vamos a ver si vamos a ver en que le han barren este envía la última al pit más 1 todos los otros pits envían al siguiente pit y reciben del pit anterior y si el pit es 0 este man recibe el pit siguiente lo guarda en la última hay algo fundamental acá que no está funcionando si lo único que falta es que el 0 reciba lo del 1 lo que está faltando el último intento sino ya se las quedo viviendo porque no nos podemos quedar aquí listo voy a recibir del 1 el 1 aquí hace la llamada entonces le envía no, espérense no, no, no creo que es otro el mismo error a ver esto es en el backwards yo no tengo por qué estar metiendo esto acá aquí estamos haciendo backwards hacia adelante entonces el 0 no va a corregir ese mismo error que tenía anteriormente que estaba tratando hacer que el último reciba entonces no si estoy haciendo el ring hacia adelante pues el 0 no recibe esa parte de que el 0 reciba tiene que estar en el ring forward entonces a ver en el ring backwards perdón entonces en el backwards que tenemos en el forward hagámoslo despacio el 0 envía y todos los demás envían y reciben excepto el último el último solamente va a recibir cierto aquí está el último y eso está bien en la ejecución el último pit el pit np-1 np-2 está enviándole al np-1 y entonces la corrección está recibida acá ya ahora sí estaba confundiendo las dos direcciones acá esto sí es np-1 el último solamente va a recibir lo que le envía el penúltimo entonces este es el forward se está enviando la última entonces aquí se guarda en la primera entonces esto es en el 0 en el cost no sé qué si recibió el pide anterior miren esta parte que voy a subrayar están de acuerdo ustedes con que ese es el forward el 0 envía los intermedios envían y reciben y el último recibe ¿cómo fue que pueden poder referir eso? sí mira los que son intermedios ellos envían y reciben estamos haciendo el ring hacia adelante en el ring hacia adelante parte del 0 solo envía pero no recibe en el ring hacia adelante entonces el 0 solo envía los intermedios envían y reciben y el último solo recibe estamos hablando del ring hacia adelante ah ok ok ¿cierto? listo y esto mismo va a pasar acá en el backwards el último envía que es lo que que tenemos acá los intermedios envían y reciben y el último el primero solo recibe en el que va hacia atrás el primero solamente recibe qué cosa qué confusión mira disculpa pero es por ya detallitos tontos ahora sí ya no va a rendir ahora sí ya no va a cambiar lo que son las tags ¿cierto? voy a dejar todo con tag 0 ok lo voy a dejar y por fin ah yes lo logramos entonces el 0 le están enviando el 0 acá y el 1 le están enviando el 1 acá el 1 le están enviando el 1 acá y el 2 le están enviando acá el 2 se lo envía acá y el 3 se lo envía acá ahora sí bueno yo sé que se pudieron haber confundido con mi propia confusión ¿listo? pero entonces digamos que ya queda claro utilizando send y receive cómo debemos hacer de nuevo si yo utilizar una función nueva tengo que mirar cómo se aplica entonces básicamente aquí pues ya queda más claro es que cuando hacemos el ring hacia adelante el 0 solamente envía no puede recibir entonces no puede entrar dentro del send y el receive así es como el punto luego todos los intermedios envían y reciben y luego el último solo recibe y cuando lo hacemos hacia atrás el último solo envía los intermedios envían y reciben y el primero solo recibe una pregunta que puede surgir acá es si por ejemplo miren este if para el 0 que está enviando y este if para el 0 que está recibiendo si yo los podía mezclar en una sola yo no me voy a ir con la duda voy a intentarlo aunque me esté arriesgando a dañarla entonces simplemente lo que voy a hacer es esto esto y las voy a unir allá entonces el 0 cuando envía envía en el rows menos 2 en el codos 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 listo y el 0 cuando reciben en el backward recibe en el rows menos 1 estoy colocando la línea 233 en el rows menos 1 por en el codos en el codos en el codos en el codos y lo recibe también del más 1 0 vamos a ver si esto funciona no bloqueante entonces estas llamadas que yo tenía para el pit 0 un enviar y un recibir dependiente si estamos en backward o en forward la podemos mezclar en una sola entonces vamos a simplificar porque quiero que aquí quede como la versión más sencilla y lo mismo podemos hacer para el np-1 ¿cierto? entonces podemos también mezclar miren tenemos dos ifs para el np-1 tenemos un send y un visit podríamos también mezclarlos en una sola la voy a poner acá voy a comentar por ahora estas las voy a borrar hasta que no vean que funciona bien entonces mi hermano está enviando la primera o sea la segunda fila que es la primera real en el calls en pi-double al pit anterior es exactamente este send y ahora voy a escribir este receive de la línea de 120 él recibe en el 0 en el calls en pi-double y lo recibe del pit-1 vamos a ver si funciona funcionó entonces se está simplificando más cuando uno entiende las cosas ya todo se ve más fácil damos esto damos esto digamos que ese forward la mente aplica como estos intermedios y será como este no bloqueante me surge la duda ¿será que yo puedo meter estos dos npi-send y npi-receive dentro del mismo i? pues miremos a ver no las puedo reemplazar entre ellos porque representan cosas diferentes pero de pronto los puedo meter aquí dentro del mismo i y así están haciendo las dos cosas al tío vamos a ver creo que ya estoy intentando mi suelo pero funcionó listo entonces la versión definitiva de esta cosa pues es mucho más sencilla esto va acá esto va acá que esa es la idea si uno utiliza estas funciones auxiliares pues la idea es que simplifiquen todo y entonces este es el anillo bueno anillo bidireccional envíe recibe el cero hay que tener cuidado porque pues depende ellos son los extremos mejor dicho entonces aquí estamos teniendo en cuenta el extremo aquí arriba la línea 210 al extremo aquí abajo también y después los que están intermedios pues ellos envían y reciben entre todos los demás y esa será la forma de utilizar el cero ¿por qué no podríamos mezclar este sen y receive digamos de acá aquí adentro pues como pueden ver la sintaxis es completamente diferente es especial y miren que además los pits también cambian cuando estamos en los extremos es como para el siguiente o para el anterior en cambio cuando estamos en los intermedios es siguiente y anterior siguiente y anterior bueno disculpen la confusión pero bueno de pronto a veces ver cómo se falla también sirve para ver cómo se arregla eso también pues es útil ¿estamos bien? ¿alguna pregunta? porque este era el fácil el que sigue ahora es más general entonces hagamos una cosa ¿les parece si hacemos una pausa de cinco minuticos para enfriarnos un poco pues por lo menos yo me calenté entre todo esto de pensar y tener tanta gente mirando y todo eso y volvemos en cinco minutos para mirar la última implementación que es muy general pero puede servir muchísimo para ustedes en algún momento si se enfrentan a algo así en el futuro pero es más general entonces hay que aprender más cosas ¿les parece? cinco minuticos de pausa sí profe al final vamos a hacer lo de dudas del proyecto si alcanzamos sí digamos que nos vamos a pasar de aquí nos vamos a pasar a implementar más cosas con que se entienda la comunicación es suficiente y por eso digamos y no vamos a terminar la animación cinco minutos desde este momento nos vemos listo volvemos por favor confirmar que me están escuchando y que están viendo mi pantalla sí profe gracias entonces miren lo que vamos a ver ahora es un poco más general de lo que normalmente hemos hecho nosotros pero como les digo es algo que puede ser muy útil a futuro por lo siguiente en este momento nosotros lo que estamos viendo es que ese patrón de comunicación lo podríamos representar básicamente como que aquí tenemos el proceso cero ¿cierto? el proceso uno el proceso dos el proceso tres hay como una conexión entre ellos nosotros tenemos una conexión entre estos diferentes procesos que va así cuando decimos que va forward y va así cuando decimos que va backwards esto que estamos viendo acá es como una topología de conexión entre nuestros procesos y MPI permite que ustedes definan estas topologías dentro de un comunicador nuevo y de esa manera se simplifique muchísimo el patrón de comunicación esta que tenemos acá es unidimensional es muy sencilla pero nosotros podríamos tener más procesos ¿listo? por ejemplo esto y que haya una topología de comunicación más complicada que este se comunique con este este con este este con este y este con este por ejemplo si necesitamos manejar este tipo de comunicaciones que son mucho más complicadas pues esto lo podemos ver como una un grafo un grafo que tiene direcciones específicas hacia la hacia entre los diferentes procesos y eso lo podemos especificar porque es que de esa manera cuando tenemos como ese grafo y se lo pudimos especificar en MPI resulta que termina siendo un poco sencillo bueno termina siendo más sencillo decirle como que este proceso envía información al que está más a la derecha o al que está arriba o al que está abajo esos conceptos se pueden definir más fácilmente y pues para ustedes como programadores va a ser mucho más sencillo manejar ese tipo de topologías tan complicadas la que nosotros vamos a ver en este caso bueno perdón antes de seguir estas gráficas se crean con MPI graph graph create y uno le tiene que mandar pues como cuando uno especifica una red un grafo los nodos las conexiones el número de vértices ese tipo de cosas pero nosotros nos vamos a remitir a una que es muy sencilla que era el caso inicial que teníamos acá que es simplemente algo que le llamamos como una topología cartesiana entonces estas conexiones que tenemos nosotros acá pues es una conexión unidimensional y es muy fácil de crear y pues MPI tiene sus propias funciones para crear ese tipo de topologías MPI cart de cartesian create listo pero lo bueno es que esto se puede hacer en una dos tres en muchas dimensiones y MPI se encarga de saber cuando uno le diga por ejemplo estoy en este pit tengo cuatro dimensiones muévase haga un shift haga un shift hacia la derecha de dos pasos MPI a partir de esta topología que uno le definió él sabe correctamente hacia dónde irse uno le puede especificar si esto es o no es periódico y digamos que en general esto es supremamente útil porque desde el estándar de MPI resulta que uno puede generar una topología por ejemplo cartesiana digamos que cuando tengan una matriz o esta parte lineal una topología y después uno puede utilizar unos patrones de comunicación que se introdujeron que son patrones de comunicación entre vecinos entonces el ring que tenemos acá se puede hacer muy fácil en un solo paso yo puedo hacer esta comunicación porque simplemente le digo MPI neighbor y utilizo una función que es all to all variable le puedo decir mire utilice esta topología que yo tengo acá de conexión y envíe estos datos y reciba estos datos y él va y mira bueno si eso no es periódico yo no hago esto hacia acá ni hago esto hacia allá él mismo se encarga de todo eso se vuelve muy sencillo entonces la clave es que si uno sabe que puede definir este tipo de topologías y conexiones las implementaciones de ciertas comunicaciones se pueden volver muy sencillas lo hace MPI por nosotros ¿dónde está la complejidad? pues en aprender a utilizar pues esta función y esa es la sintaxis que vamos a ver vamos a mirar cuál es la sintaxis de MPI CAR CREATE antes de seguir este es un ejemplo de un patrón de comunicación digamos que que yo podría utilizar esto que tenemos acá no es la matriz sino que son diferentes procesos entonces es como si hubiéramos cogido nuestra matriz original y en esa matriz original no hubiéramos hecho la partición así en slabs sino que la partimos así en pedazos y esto es un proceso y otro proceso y otro proceso y si tenemos muchas más divisiones pues observen que para la evolución este proceso que tenemos aquí adentro pues se va a tener que comunicar con procesos que están acá procesos que están acá acá y acá entonces esto ya no es una parte ya no es un patrón de comunicación bidimensional sino bidimensional y uno puede decirle a MPI quiero que me haga una partición cartesiana pero bidimensional entonces de alguna manera esa función que vamos a utilizar de MPI CarCreate debe tener como el número de dimensiones sí el número de dimensiones que se van a utilizar cuánto mide la dimensión cada dimensión cuánto mide cada una de estas dimensiones y digamos que la multiplicación de esos tamaños pues me tiene que dar el número total de procesos por ejemplo y también uno le puede especificar si es periódica o no es periódica la conexión si fuera periódica digamos en este caso quiere decir que este man está conectado por acá con este man pero una vez uno pueda codificar la topología de su conexión ahí realmente ya puede generalizar estos códigos a cosas mucho más complejas de forma más sencilla entonces aquí tengo el manual de MPI CarCreate si quieren miramos aquí de MPI CarCreate de RookieHPC entonces miren lo que nos dice dice este es la sintaxis entonces voy a rayar aquí encima esta es la sintaxis y esto que es el load communicator el load communicator es como el MPI como un word que nosotros utilizamos simplemente es para poder distinguir el conjunto que agrupa mis procesos Dimension Number ¿cuántas dimensiones voy a tener? entonces si para nuestro caso particular nosotros solo tenemos una dimensión entonces pues esto vale 1 en nuestro caso pero si fuera una forma de matriz pues tendríamos que ponerle 2 o si fuera una cosa tridimensional pues 3 este Dimensions como ustedes pueden ver es un puntero esto es un arreglo ¿listo? entonces es un arreglo cuyo primer elemento es cuánto mide la primera dimensión segundo elemento es cuánto mide la segunda dimensión tercer elemento es cuánto mide la tercera dimensión entonces ayúdenme ustedes nosotros sabemos que estamos en una sola dimensión este arreglo que debería tener ahí en ese elemento único ¿cuántos? recuerden que la comunicación es entre procesos es un anillo unidimensional ¿cuánto mide esta línea unidimensional cuántos procesos tiene? ¿qué deberíamos poner ahí? ¿en esta sería NP? NP en nuestro caso muy bien pero si yo quisiera por ejemplo no hacerlo así la topología no sea de esas sino que sea una topología digamos de este estilo pues entonces sería como 2 por 2 o sea 2,2 si lo quiero fijar de esa manera ¿listo? entonces en este caso me dio 1 muchas gracias sí, bien este period lo que me está diciendo es si cada dimensión es o no es periódica en este anillo que estamos utilizando nosotros no es periódico entonces le ponemos un 0 pero si fuera por ahí periódico le ponemos un 1 este reorder lo que hace es pues ustedes pueden ver acá que cuando se reorganice digamos en una cosa bidimensional pues el que da el proceso 0 no necesariamente queda con ese mismo número 0 el 1 con el 1 no necesariamente pasa eso entonces uno le puede decir en este reorder que esto valga 1 y uno le dice sí, reorganízalo si yo después le vuelvo a pedir el rango no importa no pasa nada o le podemos poner 0 para que conserve los mismos rangos y finalmente tenemos que poner acá este argumento es un puntero entonces con dirección de memoria el nombre de este nuevo comunicador este nuevo comunicador este new communicator obviamente no puede ser este el mpi common world este nuevo comunicador es el comunicador que va a tener la información de esta topología de conexión y es el que tenemos que utilizar en adelante si queremos llamar al anillo con el all to all no sé qué vainas no le podemos mandar el mpi common world porque además no tiene ninguna información de la comunicación tenemos que mandarles este new communicator como pueden ver pues para este problema unidimensional que nosotros tenemos acá pues esto es como como matar un zancudo con una bazooka pero es que es bueno nosotros nunca vimos conexiones y eso es algo que es importante es bueno tener en cuenta que existen estas funciones que les facilitan a ustedes ese manejo de dimensiones una vez creada una dimensión ustedes pueden decirle a un proceso X denme la lista de vecinos hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba hacia abajo y mpi se encarga de calcular eso en cambio uno se puede devolver un rollo sobre todo en tres dimensiones en cuatro dimensiones se puede devolver un rollo con ese tipo de cosas eso es digamos lo que puede pasar acá esto es lo que hace mpi card create listos para nuestro caso pues estos son los valores sencillitos ¿alguna pregunta? antes de cerrar acá entonces bueno ahí está bueno aquí lo tratan de explicar los periodos no sé qué quiero mostrarles bueno ahí está el manual y si ustedes quieren crear una gráfica eso no lo vamos a hacer nosotros ahorita porque no tenemos gráficas dirigidas pues entonces es un poquito más engorrosa la sintaxis porque tiene que decir cuántos nodos cuántos es el índice de cada nodo cuáles son los edges si lo reordenan no sé qué pero es muy parecido pero las gráficas pues es una generalización ya no tiene que ser conexión tipo cartesiano pero les permite a ustedes representar también esos conceptos ¿listo? eso es como lo más importante entonces lo que vamos a hacer nosotros es utilizar mpi carcreate para crear esa topología de conexión y después bueno miremos primero cómo es esa sintaxis de mpi carcreate y luego vamos a ver cómo la podemos utilizar en una nueva función que nos va a permitir aprovechar esa información de la de la topología nos va a permitir aprovechar esa información de la topología para que podamos hacer mucho más sencilla esta comunicación que de nuevo en este caso es demasiado fácil y de pronto ustedes sienten que es demasiada cosa pero nos va a ayudar a futuro yo les estoy compartiendo aquí la pantalla de la sala me confirman que la están viendo si son tan amables sí, profe listo, gracias y entonces aquí está yo les puse digamos como en comentarios varios como se diría este links de documentación para que lo puedan pues ver la idea es esta entonces miren el número de de dimensiones que vamos a poner pues va a ser solamente una le vamos a decir que sí que puedo reorganizar eso no pasa nada le vamos a decirle que vamos a tener arreglos que es el tamaño de cada dimensión pues que en este caso es un arreglo de un solo elemento pero tiene que ser un arreglo número de procesos los periodos le vamos a decir que no es periódico creamos el nuevo communicator donde vamos a guardar esa información de esa topología y llamamos a MPI CarCreate entonces llamamos a MPI CarCreate le mandamos el communicator viejo le mandamos cuantas dimensiones son que es una le mandamos la dirección de memoria del primer elemento del arreglo porque prefiero escribirlo así porque si yo lo escribo así dimsize también funciona porque dimsize es el nombre de un arreglo y el nombre de un arreglo es un puntero a su primer elemento pero pues de pronto se confunden entonces pues para ser consistentes con la notación que vamos a ir utilizando pues dirección de memoria del primer elemento los periodos el reorder y la dirección de memoria del communicator pues para que me sobreescriban toda la información de la topología y ya con esto hemos creado la conexión esta conexión ojo esta conexión es simétrica o sea el 0 está con el 1 y el 1 está con el 0 el 1 está con el 2 y el 2 está con el 1 ¿listo? a pesar que esto es una gráfica no dirigida podríamos decirlo así hay conexión bidireccional entonces ya hemos creado aquí la topología y luego lo que vamos a hacer es utilizar otra función nueva que utilice esa información de la topología para hacer la comunicación que se llama mpi neighbor all to all donde vamos a mirar aquí el manual es una función que tiene muchos argumentos entonces tenemos que irlos viendo uno por uno lo primero más importante es que al tener este mpi neighbor está diciendo que va a utilizar la información de la conexión que esté en el communicator y este all to all w quiere decir que es comunicación entre todos con todos es restringida entre lo que uno ponga aquí en la llamada que puede ser variable esa es una generalización del all to all y es necesaria en este caso simplemente entonces vamos a ver los argumentos para ver que se debería poner primero se pone qué es lo que voy a enviar el buffer pero ojo como yo le puedo estar enviando a varios vecinos entonces aquí no puedo poner simplemente como la última fila aquí lo que se pone es la dirección de memoria de donde empieza la matriz básicamente dirección de memoria donde empieza la matriz luego se pone cuánto se va a enviar nosotros ya sabemos que vamos a enviar n columns n columnas ¿cierto? entonces n columns entonces aquí esto tendría dirección de memoria de m de 0 es donde empieza la matriz no quiere decir que la vayamos a enviar toda simplemente que ahí empieza el bloque de memoria por cada envío se va a enviar 10 counts mire que 10 counts es un arreglo esto quiere decir que yo puedo tener que le envío 5 cosas a mi primer vecino y 7 cosas al segundo vecino en esta topología que nosotros hemos creado si tengo 5 vecinos entonces el tamaño de este arreglo es el número de vecinos que tengo yo y yo puedo especificar por cada vecino cuánto le voy a enviar vamos bien hasta acá después pues como no hay dudas después se ponen los desplazamientos estos desplazamientos son como yo cuánto debo correrme para cada uno de mis vecinos para enviarles cosas para eso voy a hacer voy a hacer más bien la notación aquí en la tablet y se los voy a ustedes están viendo mi tablet ¿cierto? profe me acaba de surgir una duda señor arriba es que no veo en ninguno de los argumentos en donde debería darse el tamaño de lo que estamos enviando dentro de ese arreglo de send counts esa dimensión que está ahí es el tamaño de lo que vamos a enviar sí señor entonces por eso lo estoy copiando acá para que podamos como irle poniendo valores en nuestro ejemplo ¿listo? y quede como más claro entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo gracias por la pregunta entonces mira send buffer estamos diciendo que send buffer sería dirección de m de cero supongamos vamos a hacer una la generalización acá nosotros tenemos dos vecinos ¿cierto? entonces send counts sería un arreglo que tiene n calls y n calls ¿sí o no? porque tú le vas a enviar en este problema tú le vas a enviar n calls al siguiente y n calls al de atrás ¿sí? confírmame o sea ahí le estamos colocando el tamaño pero si tú quisieras mandarle solamente dos elementos al vecino y siguiente entonces aquí le pones dos y n calls al de atrás ¿estamos? ¿sí? ¿cómo? ¿pero para qué la primera columna? ¿cuál primera columna? n calls com n calls esto es una regla ¿no? el send counts entonces esto es lo que yo le envío al vecino cero y esto es lo que yo le envío al vecino uno si estamos suponiendo que tenemos solamente pero no es arbitrario no le tienes que mandar lo mismo nuestro problema le mandamos los mismos números pero pues tú puedes mandarle una cosa a uno y otra cosa al otro ¿sí? ¿más claro o no? sí listo luego viene este displacements coma este displacements me dice a mí qué tanto debo moverme yo en mi arreglo para empezar a enviar entonces aquí es donde viene la clave miren nosotros tenemos así la matriz y sabemos la matriz tiene unas cosas así sabemos que hay una parte hay una parte que son ghosts y eso es displacements entonces me está indicando a mi vecino anterior yo que le quiero enviar qué tanto me debo mover desde el inicio de mi matriz para llegar hasta donde empieza lo que yo le debo enviar entonces por ejemplo esto es lo que yo le envío a mi vecino anterior mi primera fila y perdón me equivoqué esto no es lo que yo le envío esto es lo que yo le envío a mi vecino anterior y esto es lo que yo le envío a mi vecino siguiente entonces básicamente lo que tengo que decirle aquí en este displacements acá es cuánto me debo correr para llegar al sitio en donde arranca el bloque de memoria que yo le quiero enviar lo voy a pintar el bloque de memoria que yo le quiero enviar es todo esto ¿eh? todo esto que es lo que hemos estado haciendo todos en estos ejercicios entonces la pregunta es ¿dónde arranca esta dirección de memoria? y pues ese ejercicio ya lo hemos hecho ese ejercicio esto sería 1 por n calls ahí es donde arranca esa entonces aquí yo tendría que decirle lo que le voy a mandar al de atrás y la convención es que el primer vecino que aparece es el de atrás aquí el desplazamiento es 1 por n calls porque yo le envío mi segunda fila de la matriz o sea mi primera fila real y al otro vecino ponerlo en color verde al otro vecino al de adelante ¿cuál es la dirección de memoria de este pedazo? ya lo hemos hecho esa es n rows menos 2 por n calls n rows menos 2 por n calls entonces aquí es donde está la clave yo le digo en donde arranca todo yo le digo en donde arranca todo es esto cuánto le voy a enviar a cada uno y en donde arranca lo que le envío a cada uno mírenlo bien y díganme si tiene alguna duda esto es voy a subrayar esta es esta parte y entonces la otra como de color en la que está azul es la otra parte lanzamiento respecto al inicio ¿sí? ¿alguna duda? ¿alguna otra duda ahí? el otro argumento send types otra vez es un arreglo que tiene el mismo número de elementos que de vecinos entonces aquí sería simplemente en pi double y en pi double coma en pi double ¿listo? entonces ya hicimos el send types ok y ahora viene la parte viene que aquí ya hemos puesto completamente lo que vamos a enviar ¿cuánto le enviamos acá? ¿aquí en donde empieza ese bloque de memoria? ¿qué tipo de datos tiene? todo eso está ahí metido una llamada muy general pues porque tiene esos arreglos y luego viene la parte de recibir entonces el receive buffer voy a hacerlo más bien con otro color y vamos a hacerlo con azul entonces el receive buffer pues va a ser simplemente m de cero otra vez el inicio de la matriz receive counts pues va a ser de nuevo n calls y n calls ya salió esto los displacements ¿dónde voy a recibir? entonces si mi vecino anterior me envió esta cosa yo la tengo que guardar en el inicio de la matriz entonces el primer displacement pues es básicamente cero ¿no? porque yo lo recibo en donde inicia mi matriz lo del anterior yo lo recibo acá y lo del posterior yo lo recibo en la última entonces este sería n rows menos uno por n calls entonces serán los displacements de los sitios donde voy a guardar esto es lo que generalmente se le complica a ustedes o a uno en general esto de los displacements ¿dónde voy a poner? ¿desde dónde voy a sacar? porque uno no está acostumbrado como a ver las bloques de memoria como de esta manera como por pedazos pero pues es simplemente en donde me ubico para empezar a escribir los types son iguales que son estos el communicator es muy importante que ustedes le coloquen al communicator el que tiene la información de la topología y se acabó entonces como pueden ver ustedes no están diciendo aquí quién es el origen ni quién es el destino esto está metido dentro del communicator que se utilizó en el carcreate y pues ahora miremos lo ya escrito como tal vamos a compartir aquí la otra pantalla ¿internamente sabe también que el primero solamente tiene que no recibir en la primera y que el último tiene que no recibir en la última? sí señor como tú le dijiste que no era periódico entonces ya sabe hacer eso entonces aquí yo les puse como también documentos links de documentación entonces miren aquí están los data types es un arreglo entonces esto es double double ¿cuánto vamos a enviar? entonces vamos a enviar n calls y n calls y también cuánto vamos a recibir n calls y n calls no pueden recibir menos que lo que envía y esas cosas simplemente es una generalización pero para nuestro caso pues todo eso es idéntico después los displacements entonces yo creo un arreglo para los displacements en los envíos y los displacements en las recibidas esa s es de send y esa r es de recibir y luego tengo que utilizar una función que se llama mpi get address para decirle venga denme la dirección de memoria por favor donde arranca esto que yo voy a enviar ¿se acuerdan? la penúltima en el rows menos 2 por n calls y guárdela en esta dirección de memoria ahora denme la dirección de memoria exacta donde quedaría la primera sí la primera fila y guárdela en esta de recibir denme la dirección de memoria de la primera fila real guárdela en la de enviar en la coordenada 0 y luego denme la dirección de memoria del ghost que es la última fila y guárdemelo en la de recibir coordenada 1 entonces aquí estoy simplemente como organizando pidiéndole esas direcciones de memoria para que me las guarde en esos desplazamientos y aquí está la llamada hay un montonón de ceremonia entonces creamos el cart pedimos las direcciones de memoria pero aquí está el ring en ambas direcciones este API button es simplemente como el inicio como estamos utilizando API get address entonces este inicio es como el inicio de todas las memorias digamos simplemente lo utilizan así desde que utilizan API get address API button es como el inicio de la dirección de memoria que van a utilizar de referencia le envían el counts de envío los desplazamientos los tipos luego en API botones donde van a recibir los counts de envío de recibir los counts de desplazamiento de los desplazamientos de recibir los tipos y el communicator pero ojo este com no se impide como un word es este que tiene la información vamos a poner este problema es matar un zancudo con una bazooka pero si tienen patrones de comunicación mucho más complejos se difere voy a correr y ahí está y funcionó y él se encargó de saber si es periódico o no es periódico entonces quien envía quien recibe que no sea bloqueante es lo más eficiente posible que pueden tener ustedes realmente y miren una magia por ejemplo si yo simplemente le digo acá que sea periódico simplemente le escribo aquí uno ya quedó periódico y ahora es periódico miren porque la información de la topología está metida ahí me disculpo enormemente porque me tomé más tiempo del que me imaginé pero es que no quería como simplemente pasar por encima rápidamente sino explicarla en detalle sepan que eso existe y si en algún momento alguno de ustedes por cosas de la vida tiene que hacer algún tipo de paralelización con el BI que requiera comunicaciones muy especiales ese tipo de cosas ahí está la función con eso terminamos y en estos minutos que quedan esos 15 minutos voy a atender a los primeros grupos que no los atendí la clase pasada porque yo empecé de atrás hacia adelante y yo empecé adelante hacia atrás entonces probablemente los últimos grupos no alcance yo a llegar ¿listo? dependiendo de la cantidad de dudas que hay en los primeros pero fue una pregunta dale ese 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 digamos que podría tener un tamaño diferente a 2 o siempre es 2 en estos casos del de hecho pues acá es ese 2 de donde salió si esa es una buena pregunta es una constante mágica ese 2 salió porque cuando yo creé la topología en esta conexión cada elemento tiene dos vecinos entonces ese 2 es por los dos vecinos pero si tú tuvieras por ejemplo la topología la matriz entonces serían cuatro vecinos entonces en vez de dos tendrías cuatro ¿listo? ok pero siempre va a tener el tamaño de los de los vecinos el número de vecinos según tu topología vale vale yo nunca había hecho esto yo esto lo hice para ustedes me trasnoche un resto haciéndolo funcionar porque tiene sus trucos tiene aquí sus truquitos digamos que ustedes tienen que enlazar esto que envían con esto que recibe esto va como enlazado en diagonal por ejemplo el scounts con el rcounts y esas cosas pero bueno aquí les queda funcional les queda les queda trabajando y pues la idea es que es una plantilla que puedan utilizar después bueno entonces como les decía ¿hay alguna otra pregunta? antes de terminar voy a dejar de grabar ¡suscríbete al canal!